Las cosas que mueren jamás resucitan Las cosas que mueren no tornan jamás Se quiebran los vasos y el vidrio que queda Es polvo por siempre y por siempre será Cuando los capullos caen de la rama Dos veces seguidas no florecerán Las flores tronchadas por el viento impío Se agotan por siempre, por siempre jamás Los días que fueron los días perdidos Los días inertes ya no volverán Qué tristes las horas que se desgranaron Bajo el aletazo de la soledad Qué tristes las sombras, las sombras nefastas Las sombras creadas por nuestra maldad Oh, las cosas irás, las cosas marchitas Las cosas celestes que así se nos van Corazón, silencia, cúbrete de llagas, infectas, cúbrete de mar Que todo el que llegue se muera al tocarte Corazón maldito que inquietas mi afán Mi afán Adiós para siempre, mis dulzuras todas Adiós mi alegría llena de bondad Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas Las cosas celestes que no vuelven más Es colpo azul del mar Si el vidrio que queda es polvo por siempre Y por siempre será Cuando los capullos caen de la rama Dos veces seguidas no florecerán Las flores tronchadas por el viento impío Se agotan por siempre, por siempre jamás Los días que fueron, los días perdidos Los días inertes ya no volverán Que tristes las horas Que se desgranaron Bajo el aletazo de la soledad Que tristes las sombras, las sombras nefastas Las sombras creadas por nuestra maldad Oh, las cosas idas, las cosas marchitas Las cosas celestes que así se nos van Corazón silencia, cúbrete de llagas De llagas infectas, cúbrete de mal Que todo el que llegue se muera al tocarte Corazón maldito, que inquietas mi afán Amén 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 Gracias.